Bueno, vamos a crear un bloque. Y un botoncito, crear bloque. Ahora. Lo primero que tengo que hacer es empezar a esta ventana, tiene para ponerle el nombre, cuál es el punto base. Dice, escribe outdoor 3.0. Bueno, voy a poner puerta 3.0, que pasa si estamos en España. Dice, haga clic en el botón de sign up punto. En el área punto base. Amplie el área de la puerta delantera. Lo hemos abierto aquí. Punto de inserción. ¿Cuál va a ser el punto de inserción de la puerta? Este, ¿vale? Ese va a ser el punto de inserción. Adquirir un objeto, designar objeto. ¿Qué objetos son las puertas? Esto, y esto. Le doy a intro. ¿Ve el bloque? Ese es el bloque ahora mismo. Dice, haga clic en el botón de opción, suprimir, si no está seleccionado. Dice, compruebe que está, crear icono a partir de geometría del bloque. ¿Dónde está eso? ¿Tú lo ves, no? Yo no lo veo. ¿Ve el bloque? Dice, aceptar. Como que no selecciono ningún objeto, si le he dado aquí y aquí. Le he dado a intro. Dos objetos designados, ahora sí. Aceptar. Ha desaparecido. ¿Por qué le he dado a suprimir? ¿Vale? Y ahora hay que insertarlo en su sitio. Ahora tengo que insertar el bloque. Le doy aquí. Y ahí tengo el bloque. ¿Vale? Entonces, punto de inserción, precisa en pantalla. ¿Vale? 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 Y descomponer que esté desactivada. Es que si le doy a descomponer, me pone el arco y la puerta. Yo no quiero. Yo quiero que lo deje como un objeto. Aceptar. Me sale el bloque. Para que yo lo inserte donde quiera. Ahora le doy aquí. Y me empieza a preguntar. No, no me pregunta. Pero ya está. Dice voltear un bloque mientras se inserta. Ahora dice que vayamos a la puerta trasera. ¿Qué es esta? ¿Vale? Y ahora dice que borre lo que hay aquí. Hay que borre esto. Hay que borre esto. Otra vez insertar bloque. Claro, pero ahora lo tengo que girar. ¿Vale? Si le doy a escala, precisar en pantalla y precisar en pantalla el ángulo. Cuando le doy a aceptar, me sale. Lo pongo aquí. Y me dice factor de escala. Factor de escala 1. No, no, no te líes. Ahora. Me sale para que la pueda girar. Si quiero. Ahí me dice, pero ese es el ángulo de rotación. Ah, pero la tenía que haber volteado. Voy a empezar otra vez. Insertar. Precisar en pantalla la escala y la rotación. Aceptar. Punto de inserción es este. Factor de escala menos 1. Yo estaba al lado, yo estaba en Venezuela. Bien, bien. Cerquita. Y al verte. No me sale como yo quiero. Me lo pongo y partida. Como bien. Hasta luego. No me sale como yo quiero. ¿Puedo reflejarlo? A ver, ¿por lo antes? ¿Eh? ¿Puedo reflejarlo? ¿Puedo reflejarlo? Espérate. Insertar. Ah, ya está. Le doy aquí. Me dice, factor de escala x. El factor de escala x es 1. Pero de escala y es menos 1. Y ahora sí me da la vuelta. Ya porque la tengo, está así y la tengo que girar así. Voy a ponerla bien. ¿Qué ángulo de giro? Nada. Le doy aquí y ya está. Este que haga lo mismo con las puertas interiores. No, nada. Lo mismo. Crear bloque. Nombre. Puerta. Y pone aquí. 2, 6. Punto base. Punto base. Yo supongo que va a ser esto. Y ahora objeto, designa el objeto. Este y este. Dos objetos y suprimí. Ala. Ya le puedo insertar donde me dé la gana. Aquí selecciono la puerta 2, 6. No, definición del bloque no. Insertar. Y ni escala ni rotación. Vertirón. Ahí. Que leí yo la otra. Esta. Puerta 2, 6. Dale como está. Ahí. Y ahora vamos a borrar la otra. Ya está borrado. Y ahora vamos a ver como tenemos que insertarla. Para que quede bien. Como queda bien. No sé. Yo sé que la tengo que poner aquí. Pero la tengo que girar en el eje X. Menos 1 para el eje X. 1 para el eje Y. No. Sí. Lo he hecho bien. Pero. Lo tengo que poner aquí. Hemos dicho menos 1 para el eje X. 1 para el eje Y. Pero ahora están definidas como bloque. Lo he hecho bien. 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 Lo he hecho bien.